Tenga cuidado, hombre vestido con uniforme de interaseo se encuentra robando en Valledupar. En videos de cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que un sujeto que viste prendas de la empresa Interaseo comete un hurto a las afueras de un reconocido prostíbulo ubicado en el barrio Simón Bolívar de Valledupar. El delincuente por varios minutos se paseó la calle y apenas notó la oportunidad se acercó y le arrebató los celulares y otras pertenencias a varias trabajadoras y clientes de dicho lugar. En el video se logra ver a su cómplice quien viste una chaqueta negra y se moviliza en una motocicleta abordando a las víctimas y posteriormente huyen los dos en el vehículo. Desde otro punto, más exactamente en el barrio tierra prometida de Valledupar, los mismos sujetos cometieron un robo a los ocupantes de una vivienda. En esta oportunidad, el ladrón vestido de la empresa Interaseo, una esquina antes se baja de la moto e ingresa a la vivienda y comete su fechoría y sale corriendo hasta donde su cómplice le espera y huyen. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web para todos aquellos que básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen. Pues básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que pues no tienes que invertir un año, dos años, como en otro tipo de instituciones. Realmente nosotros nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como lo digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar. Los invito.